José María Aznar no descarta volver a la política. Así lo ha dejado entrever el expresidente español durante una entrevista en Antena 3. Nunca he reído mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país. Con todas sus consecuencias y no tenga usted ninguna duda de ello. Aznar marcó distancias con la política del gobierno de Mariano Rajoy. reveló que habla poco con él y manifestó que se encuentra como millones de votantes del PP a los que les gustaría ver objetivos históricos renovados y un proyecto político claro. ¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Un gobierno tiene que actuar todos los días. ¿Le falta discurso político a su partido, al gobierno? Yo creo que hay un proyecto político y hay que definir unos objetivos históricos. Por eso no ha dudado en pedirle al Ejecutivo que actúe ahora. Hace falta una reforma fiscal. Pero mi pregunta era muy concreta. Hace falta bajar los impuestos en España. Ahora, ahora, mi pregunta era muy concreta. Ahora, hace falta ensanchar las bases. Hace falta una reforma fiscal urgente en España. Tenemos un sistema fiscal que es ese superado totalmente por las circunstancias. Solo así se evitará un castigo a las clases medias, que está siendo excesivo. Y dejó su receta para salir de esta crisis política, institucional y económica que vive España. Hay cinco cuestiones esenciales. Hacer un Estado viable, eficaz y sostenible. Reformar unas instituciones que garanticen el funcionamiento correcto del Estado de Derecho. Reformar nuestra economía, incluyendo una reforma fiscal que reduzca los impuestos. Y que promueva las clases medias y los aparatos productivos del país. Hacer un nuevo pacto social que sea una respuesta a la realidad social nueva del país en términos de pensiones, de etnografía, de sanidad, etc. Y recuperar la posición internacional de España. Sereno y seguro, Aznar negó sobre sueldos y cualquier tipo de financiación irregular del Partido Popular. Y advirtió a un peso elánguido de los riesgos que corre de diluirse si no recobra su discurso nacional.